Y vamos a revisar un ejercicio de caída libre de física que dice Un niño desea enseñarle a volar a su mascota. Para tal efecto deja caer libremente al felino desde la azotea de un edificio de 20 metros de altura. El gato sabe que puede caer bien siempre que la velocidad al llegar al suelo sea igual o menor a 60 km por hora. ¿Cuántas vidas le quedan después de esa práctica deportiva? Bien, aquí tenemos el esquema que muestra al gato, muestra la altura del edificio y dónde va a caer. Dice el ejercicio que si el gato puede caer bien siempre que la velocidad al llegar al suelo sea igual o menor a 60 km. ¿Ya? O sea, la velocidad final que va a hacer que el gato es menor o igual que 60 km por hora. O sea, esta va a hacer que sea menor o igual. Entonces, si el gato cumple esa condición, el gato se salvará. Si la velocidad final es mayor, entonces no se salva. Bien, ¿cómo se calcular esta velocidad final? Bien, primero empezamos con una fórmula, que es la fórmula de la distancia y dice la distancia final es igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Menos un medio gt al cuadrado. Bien, ahora vamos a personalizar esta ecuación. ¿Cómo la personalizamos? Le vamos dando datos, le vamos dando valores, digamos, valores a la fórmula. La distancia final, el gato sale de aquí, llega acá y llega a la distancia final que es esta. En la distancia final ahí va a ser cero. Aquí la distancia inicial entonces va a ser 20 metros. Es cero, por lo tanto aquí queda cero. La distancia inicial es 20. Entonces, 20. Más la velocidad inicial, recordemos que lo dejan caer, por lo tanto la velocidad inicial es cero. Y cero por cualquier cosa siempre va a dar cero. Entonces todo esto de aquí no va a dar nada. Es cero. Y tenemos que aquí menos un medio gt al cuadrado. G va a ser igual a 10. Entonces tenemos que un medio de 10 y t al cuadrado. No conocemos t y es lo que vamos a buscar con esta fórmula. Entonces tenemos que aquí simplificamos. Cero. El cero igual a 20 menos 10 dividido por 2 es 5. Entonces queda 5t al cuadrado. Vamos a seguir despejando. Va a quedar menos 20. Voy a pasar al 20 y para acá. Y el y queda igual a menos 5t al cuadrado. Entonces. t al cuadrado. Entonces pasamos el menos 5 acá. Queda menos 20 dividido por menos 5. Y es igual a t al cuadrado. Y eso va a ser igual a 4. Igual a t al cuadrado. Vamos a ocupar. Le vamos a aplicar raíz cuadrada. Para eliminar este. Entonces queda raíz cuadrada ahí. Raíz cuadrada acá. Se va. Y aquí queda raíz cuadrada de 4 que es 2. Entonces. Tenemos que el tiempo son 2 segundos. Bueno, lo mismo decir t igual a 2. 2 segundos. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con este tiempo? Lo vamos a ocupar. Una fórmula. Una fórmula que dice que la velocidad final. La voy a poner por acá. La velocidad final. La velocidad final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado menos 2g y delta i. Que es delta i en la diferencia. La distancia final y la distancia inicial. Bien. Ahora vamos a saber que velocidad final no la conocemos. Velocidad final al cuadrado no la conocemos. Igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto era la velocidad inicial? Es. La velocidad inicial va a ser 0. Entonces 0 al cuadrado. Aquí. 0 al cuadrado no va a dar nada. Por lo tanto esto no se deja. Y aquí tenemos que menos 2g. O sea, menos 2g. ¿Cuánto era? G. Vamos a tomarlo como 10. Y delta i. Va a ser. Menos 20. ¿Ya? Menos 20. Porque es. Es. La distancia final. Va a ser la distancia final 0. Menos la distancia inicial. Que va a ser 20. Entonces eso es menos 20. Multiplicamos el 2. Aquí podemos multiplicar el 2 por el 10. Todo esto recordemos que está multiplicado. Esto va a ir entre paréntesis. Si van a confundirse. Queda 20 por 10. 20. 20 por 10. Nos va a dar. 20 por 10 nos va a dar 200. Y. Menos 200. Y. Menos 200 por 2. Nos da. 400. Entonces la velocidad final al cuadrado. Va a ser igual que. 400. Luego. ¿Qué hacemos? Lo mismo que acá. Le aplicamos raíz. Ambos términos. Se va acá. Y aquí raíz cuadrada de 400. Y nos queda. Velocidad final. Va a ser igual. Va a ser igual a la raíz de 400. La raíz cuadrada de 400 es 20. kilómetros cuadrados. Nos damos cuenta que la velocidad final fue. De. 20. Kilómetros cuadrados. No, no miento. No son kilómetros cuadrados. 20 metros. Por segundo. Porque con el tiempo. Recordemos. Estamos trabajando. Con el tiempo. Que nos dieron. Estamos trabajando. En segundos. Y. Al reemplazarlo. Tenemos que trabajar siempre. Si estamos manejando en segundos. La respuesta nos va a dar en metros. Y. Y ahora. ¿Qué hacemos? Pasamos los 20 metros por segundo. Lo tenemos que transformar. A kilómetros por hora. ¿Cómo se transforma eso? Bien. Se transforma de la siguiente manera. 20. Metros. Partido por segundos. Por. Aquí va a ir. Aquí va a ir metros. Aquí va a ir kilómetros. Un kilómetro. ¿Cuántos? Un kilómetro. Son mil metros. Y aquí va a ser por. Aquí segundos. Y aquí hora. Una hora. Son. Tres mil seiscientos segundos. Tres mil seiscientos segundos. Tenemos. Que. Veinte por. Veinte por uno. Aquí vamos a ir descartando. Se van los metros. Tres mil seiscientos segundos. Queda. Veinte por uno. Veinte. Y se va. Luego. Queda dos. Por tres mil seiscientos. Aquí se va. S con S. S con S. Entonces queda. Treinta y seis por dos. Treinta y seis por dos. Es igual a. Setenta y dos. Entonces nos queda. Se veinte dos. Aquí los segundos. Se cancelan con los segundos de acá. Y nos quedan. Setenta y dos kilómetros. Por. Hora. Bien. Ahí tenemos. Setenta y dos kilómetros por hora. Es. Mayor. Es mayor. Mayor que sesenta. Entonces. Si el gato caía acá. A una. A una velocidad. Mayor que sesenta. Salvaba. Entonces como la velocidad fue de setenta y dos. De setenta y dos. El gato. Perdió una vida.